¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va esa vaina? ¿Cómo va esa vaina? Me ha tocado con trazo, hogar Déjame que yo te cante de lugar He de ser togar Vienes a la competir y estás más retirado Que el carro te culpó, ganó Sí, sabe que lo pongo a cargo Tú quieres hacerlo, yo controlo mi letargo Me ha tocado contra el MC Dina 4, porque pide lo mismo De ancho que de largo ¡Oh! Si me lo sabes Yo te lo puedo explicar En vaquero no hay nada Escoria con escoriar Vaya juego de paradas, un aplauso es profesional ¡Ay! Mira que me comen nabo Silencio, pues yo te acabo Hijo de puta, sabe que yo te hago lo del cubo No puedes enseñarme tus cosas a un mago ¡Ay! Yo me saco nada con tu culo Yo si quieres lo hago con tu culo Porque yo te digo que yo te mando a suyo Tú de tururú, si tú eres un turullo ¡Oh! Míralo cabrón Que yo te lo digo que no puedes tu contrario Yo te digo que tú eres un culo ¡Ay! 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 ¡Ay!